Buenos días Gil, ¿cómo estás? Todo bien, listo para la pesca. ¿De dónde nos acompañan? Monterrey, Monterrey Nuevo León. ¿Del colegio? En Imancaro. ¿Cuántos años siguen viniendo a Mazatlán a pescar? 25 años. Qué bueno, mira, qué bueno que vienen los niños a hacer actividades al aire libre. Felicidades a todos. Y acharle ganas, va a haber tres lugares, ¿no? Vamos a darle un diploma a cada uno. Vámonos a pescar. Saludos. Salud. ¿Listo, Carlos? ¿Listo? Vámonos. Sí, vamos. ¿Listo, Juanito? Listo. ¿Listo con usted? Listo, un saludo aquí en la cámara. Vamos, que tengan buena suerte. Arriba, el colegio Kilimanjaro. ¡Vamos! ¡Equipo Kilimanjaro! 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 Adelante, pásale, pásale, buena suerte a todos, que les vaya bien, que tengan buena suerte, a ver si caben la ballena azul, jajajaja, muy bien. La chela, que no se olvide de la chela, ahí, sí, sí, para el calor. Dale, buena suerte, Capitán.